¡Suscríbete al canal! 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 Dios, ¿qué está pasando aquí? Sí, hay un hombre, tiene un arco para cazar ciervos, a ver cómo lo cojo. Sí, pero no es tan fácil como parece, este es un coche, sí, sí, vete al coche, mira, no se puede, hay que coger el arco, ya, sí, mira, ahí se había agarrado, ahí estamos, vale, Dios mío, hay que ir despacito, hay que ir despacito, así, con la cerca aquí, ojo. Ahí estamos. Está podrío, a ver, una, dos y tres. Bueno, por lo menos cayó. Improvisado. Bueno, ahora solo tenemos que, a ver, me he impulsado L2, no me he enterado, L2. Mucho grande, nada solo te conformes, la concentración es clave para usar cualquier arma. Hace con la carne de ciervo. Tengo hambre, debo buscar algo de comer. Es que usamos un ciervo y dispararle. Ya, pero tengo que buscarlo. Se ha empezado un vídeo, pero cuando yo te estoy mirando, yo te voy a disparar. A ver dónde está el ciervo. ¿Dónde te has visto otro? Dios, qué hostias ha dado. Mira, qué bien. Ya ha cogido flechas. A ver si encuentra alguno. No de la mierda. Ah, ah, ah. No. 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 A ver dónde está mi ciervito Mierda, se me ha escapado ¿Dónde está? Estás herido, no te puedes ir Soy tan mala que no tiro ni a pegarle al bicho Mierda, se me ha escapado Allá, coño No te callarán, no Has hecho perder antes un montón por hacerte caso Muerto Me costa cogerlo Lo siento Pero te tengo que comer No, 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 no Bueno, por lo menos comerás ¿Qué es eso? Regresa al campamento con la calle Regresa al campamento con la calle Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa ¿Cómo coño es eso? ¿Cómo coño es eso? No No Mira que te ayudas El campamento va a ser donde coño es Voy a pillar una pulmonía Vale, es que es allí Efectivamente, es ahí ¿Ves? Sí Por ahí Ahí está, muy bien Habilidades ¿Qué pone? Que no da una mierda Puntos de habilidad Es el menú habilidades Continuar Habilidades Continuar Continuar Punto animal Instinto animal Vale Pulsa L2 para activar el instinto de supervivencia Mira los animales y la comida, ok Vale 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 Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Pobrecita, se cayó. 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 No. No. Pobrecita, se cayó. 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 A lo mejor no es él. A lo mejor no es él. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Y el ojo está agotada, siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la reina del sol. Sí, gímico. Buena historia, ¿no? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina gímico controlaba todo el jabón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. Una leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. ¡Gracias! ¡Gracias!